La Fiscalía General de la Nación con sede en el Departamento de Arauca viene recesionando las denuncias vía virtual por la pandemia del COVID-19. En la URI se reciben algunas denuncias que puedan lograr las capturas. La recepción de denuncias, pues por vía virtual, sin embargo, en la URI sí se están recibiendo las denuncias. Entonces, obviamente son casos que tienen la connotación de caso urgente, que tiene la connotación de una realización de algunos actos urgentes que puedan llevar a la captura inmediata de estas personas. Cuando una persona de pronto va a denunciar un hecho, es que me hurtaron en mi casa, pero no sé, nada más. Además, obviamente es una denuncia que de pronto no tiene una vocación de éxito inmediata. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer una investigación. Pero la URI está trabajando las 24 horas del día. Además, que no solamente es la URI la que tiene que tomar las denuncias, sino también la policía. En ese sentido, pues la ley ASIR también lo faculta. Obviamente estamos en una pandemia, estamos en una situación que conlleva la virtualidad. Pero eso no quiere decir que a las víctimas se les haya dejado de atender en ningún momento por parte de la Fiscalía. La asesora de la Fiscalía Sesional en Arauca, Diana Correa, dijo que las denuncias de los hurtos tienen prioridad para el ente acusador. Es prioridad. Estoy diciendo que tiene una vocación de éxito menos contundente en el momento a un hurto, que sí se conoce ciertas circunstancias, pero es que no podemos dejar de lado que estos hurtos se cometen también por el factor de oportunidad. Es decir, las víctimas dejan las ventanas abiertas, dejan la puerta abierta, dejan la motocicleta con las llaves ahí puestas. También es una situación que la víctima debe proveer su autocuidado. Y el autocuidado por todos sus bienes que tienen la connotación de patrimonio económico. Bueno, y no solamente la connotación de patrimonio económico, sino que también la víctima tiene que, de alguna manera, proveer su autocuidado. La funcionaria del ente acusador manifestó que las personas que denuncien deben de ser claras a la hora de entregar detalles de lo sucedido. Lo que pasa es que tenemos una vocación de éxito más elevada si nos dicen, mire, me acaban de atracar, esa persona va allá, lleva las cosas allá para poder actuar, a una persona que nos está diciendo, efectivamente, mire, yo llegué, dejé la puerta abierta cuando llegué, había dejado el celular encima de la mesa y no lo encontré. ¿Sí? No se está diciendo que no se le toma la denuncia. Se resecciona la denuncia, claro que sí, y la URI está a las 24 horas del día atendiendo a la población. Para el personal de la fiscalía que está en la URI, lo que dificulta a veces las investigaciones es la falta de información por parte del denunciante.